¿Qué es el modelo Vive con 8 horas de GPS? Podemos ver cronómetro, distancia y calorías como estaba seteado, podemos ver el promedio del paso y el más rápido, 5, 42 y 4, 28, la velocidad máxima y la más rápida y los diferentes laps, el lap 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, pedidos y consultas al WhatsApp de siempre, 116-286-9034. Gracias.